Yo les voy a contar a quién le echaría a ese famoso restaurante de la Gratólica o ha asustado todas esas viejas que andan con el Rosario. Les voy a contar algo, pero que se van a morir ustedes, se van a morir de un viejo que hacía aseo en los edificios, porque yo les conté que pasan pasteles en este rubro. Ya les conté a todos ustedes. Ahora prepárense para lo que les voy a contar, un pastelito que tuve de compañero. Prepárense todos. Miren, este viejo se llama Serignaldo, que voy a mandar prontamente una foto porque la voy a buscar, porque como estoy en terreno, pero les voy a contar. Se llamaba Serignaldo. Hacía aseo en el condominio aquí en Serrano Centro. Este era un viejo asqueroso, cochino. Bueno, era bueno para el aseo, el aseo lo hacía excelentemente bien, dejaba impecable el edificio. Hacía bien excelente ese aseo, pero su forma de pensarlo que lo cagaba. Este viejo veía pornografía extrema, pero ¿sabes de qué tipo? Le gustaba ver minas haciendo pichí, minas cagando. En el computador hasta me echó a perder. Hasta me echó a perder un computador, me lo echó a perder. Y pasa de que cuando iba a un cabaret, o donde estas minas que teníamos en el edificio también, en el edificio que vinieran de estas putas, este viejo les pagaba para que le cagaran el pecho o lo mearan. Aparte, cuando había una fiesta en la sala de multiuso, él hacía el aseo, él hacía el aseo, y sellaba los papeles desmeados y las toallas higiénicas de los baños de las mujeres, y las juntadas las coleccionaba. Ese viejo chupaba los papeles cagados desmeados de las mujeres. Mira el tipo de gente con la cual él ha trabajado conmigo. Además, además, él no podía rezar a un rosario porque según él decía que se le aparecía un mojón en la imagen. ¡Cacha la onda! El viejo con lo que era. Este viejo se murió antes del estallido. Les voy a contar por qué. Por la misma güeya, porque le pasó la cuenta a esa güeya, y le vino una infección estomacal, y al tercer día, o sea, un día antes del estallido social murió porque le vino una infección estomacal que le dio un paro cardíaco. Vivían camino ahí en Los Prados. Vivían en Los Prados, vivían dos partes, este viejo, en las casas de las hermanas, y a veces se quedaba en la casa de una otra hermana en Zapadón, en Recoleta. Pero este era un viejo asqueroso. Tenía 70 años, 78 años, con unos lentes de botogotella, tenía la clase, le decíamos clase plumero al día, pero era bueno para la pega. Y resulta que veía puras minas, cuando veía el computador, veía, sabía, sabía, sabía una fotografía, pedía que le pusieran minas, minas meando, minas cagando, esa güeya le gustaba. Y cuando hacían el, cuando estaba en la sala multiuso, él hacía la sala multiuso, la sala de eventos de cumpleaños, y cuando veía mujer aprovechaba, porque se llevaba los papeles meados, las toallas higiénicas meadas. Eso, eso, esa mentalidad tenía el viejo. Y hay otra cuestión que, más extraño que tenía el viejo, yo creo que estaba endemoniado el viejo, porque yo un día le di una bebida fanta, y resulta que no se la, no se la, no se la tomó, no se la tomó, la hizo al lado, yo dije, no la quiso, ¿qué le habrá pasado? Le comió unos tallarines con salsa que eran bien anaranjados, tampoco, por ser anaranjados, Vicky no se los comió. Le comían una naranja, no se la comía. Y después yo como amigo le pregunté qué le pasaba, dijo que todo lo de color naranja le daba asco, porque dice que cuando Chico vio un monstruo de color naranja en la serie El Vengador, y en la serie esa que se llamaba Los Dino Platívoros, y que también lo vio en el Iron Man 28, un monstruo de color naranja que algo le causó que el color naranja le apestaba. Todo lo de color naranja le daba asco al viejo. ¿Qué les parece este caso que les estoy contando? Opínenme. Esto también, por eso es que este rubro yo le ha agarrado fobio, porque con el tipo gente, pero el viejo conmigo fue buena persona. El viejo era viva racho, trabajaba, hacía la jodilación, y vendía dulce por ahí con una fe en Loprado, porque por ahí vivía, acerca del mundo mágico, en unos departamentos, unos vlogs. Hoy, departamento pobre, que tenía, porque tenía hasta pacto seco, un día se lo fuimos hasta limpiar. Mira, por una parte igual me dio pena que haya muerto el viejo, porque era bueno para el aseo. El viejo dejaba impecable el edificio, incluso abusaban del sí, abusaban del lejan, la pega a él, recuerdo yo, eso sí lo que digo. Me daba pena el pobre viejo igual, pero bueno, el viejo estaba loco, estaba enfermo, y cuando le mostraron todo eso que dije color naranja, un día salió arrancando y se ha escondido debajo de un auto, y cuando dormía, a veces yo trabajaba de noche, dormía, a él le daban turnito extra de noche, y también le daban a viajar a ese viejo. Y dormía con la cabeza tapada, porque según dice que el monstruo se le iba a aparecer en cualquier momento. O sea, el viejo estaba loco. Claro, pero tontamente, bueno, era el dibujo animado, pero el viejo, el viejo, un día unos compañeros míos le mostraron al monstruo, y el viejo se volvió loco, salió arrancando. Se escondió con un auto, cachen, cachen al nivel, al nivel que estaba el viejo, yo creo que el viejo estaba endemoniado. Y un día cuando fui, lo llevaba a una misa, a una misa, resulta que se movía las manos, movía las manos, y le decían, ¿qué le pasa a usted, caballero? No, porque no puedo rozar, porque se me apetece un mojón en la imagen. Y una vez lo llamó a un restaurante a la pico de Italia y le dijo, ay, rico el plato que me comí, voy a hacer así un mojón, y lo dijo alante la gente. Casi le pegaron, lo tuvimos que defender. Murió de una infección entomacal el viejo, un día la estallió. Y fue una infección entomacal extrema que le provocó posteriormente un palo cardíaco. Esos lentes que tiene, no eran los lentes cruzados, los lentes de él eran unos lentes botobotellas. No, si por aquí andaba el mocho naranja, creo que iba para tu casa, te va a ponerte todo lo que se... Oye, parece que aquí andaba el mocho naranja, de repente miramos en la ventana, y vi una nahuaya naranja ahí en la esquina.